Y amigos, estoy súper feliz porque me ha llegado esta quejita, un regalito, un detallito que me envió mi amiga Karim desde Bursa, así que voy a abrirlo, no lo he abierto precisamente porque quería como que esperar para hacer el video Y ella me envió unas cositas, vamos a ver qué tal, muchas gracias Karim por tenerme en cuenta, muchas gracias por el detalle, de verdad agradecida Miren, uy miren esto, cositas de Perú me ha mandado Karim, miren, aquí hay, ah mira, maíz morado para hacer chicha morada, gracias Karim, qué rico, gracias amiga Chicha morada, wow, Karim, esto lo voy a cuidar, de verdad, como no tienes idea, voy a hacer, a ver dice, 5, un litro, ah bueno voy a ir a hacer de poquito en poquito para, ay qué rico, tengo tanto tiempo sin tomar chicha morada, muchas gracias Karim Aquí hay otra chicha morada, ay una leche condensada, qué rico, miren, hace mucho tiempo que no consumí esta leche condensada, gracias mi Karim, muchas gracias amiga Y también un chocolatito Goya, un chocolate para hacer chocolate de taza, de verdad, muchas gracias amiga, gracias por todos estos detallitos Karim, de verdad, mil gracias, miren qué lindo Eso es lo bueno, ¿no? De que nos compartimos entre nosotros, pues qué lindo, mira, qué lindo detalle, muchas gracias Karim, de verdad, no te hubieras molestado, qué lindo, miren qué rico esto Y lo importante aquí, como quien dice, pues es el detalle y yo pues muy, muy, muy agradecida, muchas gracias Karim Voy a hacer una chichita morada, miren, con el maíz morado propio, propio de Perú Pero cuando tú lo pones a hervir, él suelta todo su color, todo su sabor y es color moradito, por eso se llama maíz morado y chicha morada Que viene a ser esto que está aquí en polvo, ok, pero aquí está el natural Pero básicamente es esto, se pone hervir, se le pone cáscara de piña, se le pone manzana también y se toma frío, amigos, y esto es una delicia Riquísimo, en Perú lo consumen en prácticamente todas las comidas, es muy rico Bueno, estoy súper emocionada aquí con mi leche condensada, con mi chicha morada De verdad, qué lindo, muchas gracias Karim, gracias, 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 yo de verdad súper, hiper, mega agradecida Estoy feliz, estoy feliz, muchas gracias Karim, que Dios te lo multiplique en vida, en salud Muchas, muchas gracias, nuevamente agradecida contigo, gracias querida Gracias amigos, quería compartirles esto que me envió Karim para que ustedes también puedan verlo y poderlo compartir con ustedes Y por supuesto, me imagino que muchos ya la conocen, pero igualmente les dejo aquí el nombre de su canal Y pues nada, vayan a visitarla Por aquí estoy con amigos, que también está feliz con las cosas que mandó Karim Gracias mi Karim hermosa Gracias Hola amigos, hola, hola queridos, bienvenidos Hoy como pueden ver hace un clima maravilloso Está haciendo mucho, mucho sol hoy El clima está muy bonito, estamos a 18 grados Así que como pueden ver, hoy no me puse chaqueta Y ahorita voy a un centro comercial Este que está aquí, se llama Anca Mall Y voy para encontrarme con una chica que se llama Yanira Ella vive aquí en Ancara y también grabo videos de Youtube Así que bueno, yo me siento muy feliz, emocionada Tener una compañera más, espero que así sea Así que ahorita la voy a esperar Ven por acá Qué lindos cactus Miren qué hermoso, me encantan Estas son las suculentas Las que están acá son suculentas Me encantan las suculentas De hecho me encantan las flores Miren este cactus, qué gigante Wow Las orquídeas también, de todos los colores Qué hermoso Miren esos cactus, qué grandes A mí me encantan los cactus, amigos Nosotros tenemos muchos en casa Miren también estas plantas Me encantan, me encantan las plantas Esta es la que le llaman en algunos países No sé cómo le llamen en su país Pero así por lo larga Le llaman lengua de suegra Yo la conozco como lengua de suegra Por aquí también los buquets Son unos tipo buquets Pero de peluchitos Las de arriba de maripositas Que ya anteriormente se los había enseñado Miren este que está aquí Qué bonito Para todos los turcos románticos Los que les guste romance Ay, esto me encanta Me parece que se ve precioso Bueno, y ahorita está la mayoría De lo que serían los frutos secos Los hay por todos los lugares Por todos los supermercados Porque como se viene Ramadán Todos los musulmanes rompen el ayuno Con frutos secos Especialmente con esto Que se llama Hurma Y así es como lo han organizado Por acá también están Las cajas de lo que serían Especiales para Ramadán Miren todo lo que trae Trae azúcar Trae Pasta Trae arroz Trae muchos granos Sopitas instantáneas Y así es como Lo tienen listo Para la venta Aquí hay otro Un poco más económico Y trae menos cositas Pero también muy interesante Me resulta muy muy interesante Y por aquí cositas Para el hogar Esto también se consume Mucho en Ramadán Es un tipo de dulce Que se llama Gulash Es como Remojado En leche A mí no me gusta mucho La verdad Pero Es muy muy consumido Ahorita en la época De Ramadán Entonces ya venden Esto listo Las hojitas Para que después Lo que hagas Es simplemente Colocarle la mezcla De las leches Y listo Y bueno Por aquí estoy Con Yanira ¿Cómo están mis corazones? La pasamos súper bien El día de hoy Comimos una comidita Riguísima Pero riguísima Tengo una llenura Que hasta llevo para la casa Mis preciosas Para la casa llevo Y por aquí tengo el niño Ven acá Ven acá Diles holas Diles hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay mi hombre Mamacita de mi alma La verdad La pasamos riguísima Invítalos a tu canal Sí mismo Vayan visitarme a mi canal Yanira en Turquía Vlog claramente Estaremos grabando Videitos Ya para el canal De esta hermosa amiga Que nos estuvimos conociendo Le estuve pasando Riguísimo Con ella El día de hoy La verdad Es un amor Porque con donde está La confianza Con donde está La unión Ahí está la fuerza Así mismo La unión La fuerza Y la verdad Que es una chica Hermosa Y espectacular Les invito Que se suscriban En su canal Y también En mi canal Ya comimos Tengo aquí hasta Para llevar Mi preciosa Se la estaré llevando A mi suegra Porque a mi tío Le estuve pidiendo Y no se la estuvo comiendo La verdad Estaba riquísimo Un pollito frito Fue frito Amigos Entonces ya saben Suscríbanse Vayan a apoyar A Yanira también Gracias por estar aquí Miren como está Haciendo hoy sol Amigos Está haciendo un clima Genial Fabuloso